Bueno, pues ahora a mí me gustaría que habláramos un poquito del proceso de producción del cómic. Yo he entresacado de vuestras declaraciones, de las redes sociales, de los libros y cosas así, algunas de las partes del proceso. Las voy a decir por un orden posiblemente lógico, pero que estoy casi seguro que no es exactamente el orden que seguís. Eso lo comentaremos luego. Y me gustaría hablar en primer lugar de la localización de originales. Ya habéis estado comentando antes que a veces tenéis que recurrir a coleccionistas. Yo no sé si todo el mundo es consciente de que a lo mejor si una vineta es de un coleccionista, la otra es de una edición de Taipei y la otra es la que os ha mandado la editorial, probablemente no coincidan los versiones de líneas, probablemente no coincidan los colores y probablemente haya otras mil cosas que no coincidan. Pero de esto, ¿quién mejor debe hablar si es vosotros? Jesús, te toca. Sí, a ver, una cosa que hacemos, y eso también está en la filosofía de la línea, es que no partimos de una edición previa. Hay mucha gente que piensa que nuestras ediciones son la edición en castellano de una edición americana, inglesa, italiana, etc. No es el caso. En algunos casos sí, partimos de esas ediciones, pero luego las adaptamos, como ha comentado Rafa y yo también. En principio valiente es el de Fantagraphics y ese es el material de base, pero se han introducido cambios y mejoras. Necesitamos tener un material de origen, sea el que sea, que nos permita trabajar la colección o el libro en cuestión. No podemos buscar una tira de aquí y otra de allá. Esto lo puede hacer alguien como Manuel Caldas, que se plantea un libro a un año vista, único libro. Pero nosotros sacamos un libro cada dos semanas, ¿vale? Entonces, a veces combinamos los materiales con lo que nos envía King o lo mejoramos o lo combinamos con materiales de ediciones de coleccionistas y cuando las procedencias son distintas hay que unificar, pues sí, en algunos casos, ¿vale? Hay veces que se ha tenido que reconstruir una tira que estaba muy bien, pero le faltaba un trozo. Y la trama no coincide. La trama de puntos pues no coincide. Entonces, bueno, se ha reconstruido. Y sí, es un trabajo pesado, pero bueno, intentamos que el grueso del material de cada libro esté localizado antes de empezar. Y no nos planteamos sacar según qué materiales si no tenemos esos archivos para poder trabajar. El caso que decíamos de Tarzán de Bob Lubbers o el Terlos Piratas de después de Cannif, ¿vale? Más o menos. Luego se puede entrar en detalle y con cada caso, evidentemente. Ahora, por ejemplo, hemos sacado, bueno, acabamos de entregar en imprenta, el Johnny Hazard Las Dominicales. Y aunque la procedencia es la misma, entre comillas, parte es de la edición italiana y parte es de la edición americana, pero el color es el mismo, el origen del corredor es el mismo. Pero no tienen los mismos colores. Entonces ha habido que hacer algún ajuste de color para unificar todas las páginas. Un poco por ahí van los tiros. Hay alguna serie que parte de bitono. Sí, exacto. Y hay que quitarle. Bitono quiere decir que es en blanco, negro y rosa, en dos tonos de rosa. Y originalmente era blanco y negro, o blanco, negro y gris. Y entonces hay que quitarle ese tono. Entonces eso es un trabajo. El lector no se da cuenta de dónde está sacado. Pero nosotros sabemos el trabajo enorme que tiene eso. Sí. Y luego hay otra cosa que a veces comentan algunos lectores con toda la buena intención y con el ánimo de ayudarnos. Y es que yo he conseguido esta página que en vuestra edición está mal, la he bajado de internet en un JPG. Y luego ese JPG tiene 72 puntos de resolución. Y nosotros filmamos a 600. Entonces se queda ligeramente corto. Una cosa es verlo bien en pantalla y otra cosa es imprimir. Porque seguimos trabajando con un proceso de impresión offset clásico de toda la vida. Han cambiado algunas partes del proceso, se han simplificado, pero el proceso es el mismo. Plancha, impresión, una o cuatro tintas, dependiendo del caso. Pero un archivo de 72 puntos no sirve para imprimir. Otra cosa que no comprenden es por qué unos tomos son más gruesos que otros. Ya lo hemos dicho, porque queremos que las historias sean completas. Exacto. Si hay un tomo de Phantom, que además es una de mis historias favoritas de Phantom, que es la historia de la lucha contra los japoneses en la jungla, que es la historia más larga del Phantom. Entonces ese tomo tiene que tener por narices 20 páginas más, porque si lo cortábamos ahí, nos cargábamos la filosofía de la colección y a partir de ahí, todos los demás tomos irían cortados. Entonces, bueno, porque fue un esfuerzo y el esfuerzo al final, ¿en qué se traduce? Pues que por desgracia hay que subir un par de euros el tomo, pero creo que el que está comprando Phantom religiosamente le gusta tener toda la historia completa. Ahora mismo estoy terminando el Buzz Sawyer y esta misma mañana estaba hablando con Jesús Jesús. Tenemos que meterle ocho páginas más, porque es que justo ahí es donde termina la historia. Bueno, pues va a tener ocho páginas más y habrá que subir, porque además son ocho páginas en color. Entonces, claro, es que muchas veces, eso es lo que más me fastidia de las críticas. No la crítica, ojo, sino la crítica no razonada, que es que creen que hacemos las cosas por capricho, y está todo muy, muy, muy meditado. No es caprichoso, como decíamos antes, nosotros preguntamos al público objetivo que casualmente somos nosotros mismos. Y esa filosofía es de Rafa, esto hay que decirlo, no es de la editorial, es de Rafa, las series que no son río, que tienen aventuras que empiezan y acaban, pues esas series siempre irán completas. Entonces, el libro tendrá el número de páginas que necesite en función de lo que duran las historias, esas aventuras. Eso hace que, a mí me da problemas, porque yo podría tener una plantilla para la cubierta, pero tengo que adaptarla en cada tomo. Hay que preguntarle a la imprenta cuánto mide el lomo, dependiendo del número de páginas. Pero eso hace que el lector, el lector completista, coleccionista, que quiera toda la serie, le da igual, le va a comprar igual. Pero hay lectores que son casuales, que compran algún tomo de vez en cuando, porque hay series que permiten eso. Tú puedes comprar un tomo de Phantom, de vez en cuando, o comprar un tomo de Johnny Hazard, o comprar algún tomo del Flash Gordon de Dan Barry. Con Príncipe Valiente o con Terry, pues no, no se puede. Pero en esos casos sí. Entonces, tienes ese público también. Es un público casual, que de vez en cuando pasa por grandes superficies, en las que también están, afortunadamente, los libros, y los compran. Entonces, es una buena idea y una filosofía que está ahí en la línea. Muy bien. También el libro no puede ser demasiado gordo, porque se tiene que leer, tiene que poder leer. Si vemos los libros de Terry y los piratas, la versión americana, es muy gordo. Tiene 100 páginas más que nuestros. Eso no se puede leer. Los nuestros son cómodos. Creo que prima la comodidad, es la lectura. Muy bien. Pues si os parece, hemos hablado ya un poco de localizar originales. Vamos a hablar de, aquí tienes tú mucho que decir, Jesús, de la restauración. Pero dejadme, por favor, que comience por contaros yo una pequeña historia. Restauración. Aquí tenemos una página del tambor de Tim Penny, de Phantom. de Phantom. De Phantom, yo según lo vi, me lo compré, porque de todos estos que estamos hablando, es el único que leí de pequeño. Lo tenía mi hermano y no me lo dejaba leer, con lo cual, cada vez que iba de casa, me ponía a leer de Phantom. Y ya sabéis, esas cosas que nos pasaban cuando éramos niños, el telégrafo de la selva, el duende que camina, frases que se te quedan. Bueno, vi esta página y literalmente me emocioné. Es una página preciosa para los que somos músicos. Me parecía una maravilla. El caso es que, como me emocioné, digo, bueno, pues esta página la tengo que subir a un grupo que administro en el que pongo páginas de TVOs y música. Rafa es también administrador y tú cuando quieras te hacemos administrador y hasta presidente. Bueno, pues como quería subir a este grupo, empecé a buscar por internet y me encontré estas cosas. Esto, lo digo por si os vale para algo cuando os critiquen. Todas estas son versiones de la página. La que está en color, veréis que he marcado en rojo, por ejemplo, el boom boom, el original es el que está señalado en naranja. El boom boom va circulando entre las páginas y es una de las cosas que a mí me parecen más maravillosas de esta página. La percusión como algo que unifica al mundo y entre otras cosas ese letrero que está circulando de página en página lo expresa. Bueno, vamos a la versión en color. En todos los sitios que ha marcado en rojo se han comido boom boom, se han comido el boom entre páginas. Se puede ver perfectamente que las viñetas están recolocadas, con lo cual se va del todo el efecto. En el central de nuevo el boom boom, de nuevo el recolocado y en el que está encima del bueno, que es el tuyo Jesús, podemos ver que bueno, por lo menos las páginas están igual, pero el color es que no es ni del mismo planeta. Ya estamos hablando de blanco y negro. Ya de la misma historia de The Phantom, tenemos aquí lo que creo que es la página siguiente, si no me equivoco. Ni siquiera me voy a meter con que los señores de la página que encontré, que creo que es filipina, estén a cuadros. Eso vamos a decir que es culpa del escaneador. Pero sí me voy a meter, fijaos por favor, en que faltan viñetas. Directamente se han comido viñetas. Y a lo mejor, pienso yo, estas cosas podrían tenerse en cuenta cuando os critican que si un original, que si otro, que si más páginas, que si tardáis más o tardáis menos. Porque me imagino que si yo, por pura casualidad, he encontrado esto y no he encontrado otra cosa, me imagino que será lo más corriente. O sea, que a lo mejor hay que hablar muchísimo de la muy buena calidad que tiene lo que editáis. Mira, yo alguna que otra vez, como yo voy muy adelantado con respecto a la producción del cómic, yo voy como cinco o seis números por delante. Alguna vez he traducido Phantom de CDRs. Y cuando Jesús luego llega a apuntarlos, me dice, hay viñetas que están cambiadas. Entonces, no es que yo las haya cambiado, es que de donde yo los saco, están cambiadas. Entonces hay que decir, mira, que es que la viñeta cuatro es la viñeta tres y la viñeta dos es la viñeta uno. Porque lo hacen para que les encaje en la página cargándose absolutamente la estructura narrativa que pueda tener la tira. A mí, lo que más me gusta del cómic de prensa es precisamente la narratividad que tiene la tira, lo que ofrece esa narración en horizontal, que creo que me parece que es lo básico del cómic. Entonces, cuando la remontas, pues la verdad es que no queda bien. Bueno, pues tenemos a continuación, si queréis, algunas comparaciones entre originales que habéis tenido o casi originales que habéis tenido y la versión vuestra. Y aquí Jesús, yo creo que tú eres el que nos puede y debe comentar todo lo comentable. Aquí tenemos los zapatos de Terry, de Terry y los piratas, de una de las primeras viñetas. Sí, aquí no sé muy bien. Yo creo que la primera viñeta en la que se ven esos zapatitos tan cutres, así es como aparecía en la edición de IW, curiosamente. y bueno, alguien me llamó la atención sobre esto y bueno, pues lo corregimos. No sé exactamente cómo ni por qué. Fue Antonio. Fue Antonio. Antonio Moreno. Vale, Antonio Moreno. Antonio Moreno que sabía, se había dado cuenta de que los zapatos originales solo habían salido en un par de periódicos. Se comprende que el fotolito se estropearía y todo el mundo lo había retocado y había publicado la viñeta con esos zapatitos de Mickey Mouse. Sí. Entonces, él había tenido el detalle de encontrar un periódico donde no estaba, donde el zapato estaba bien, ¿no? Entonces, nos lo envió y a partir de ahí pues Jesús hizo encaje bolillo, cambió los zapatos y creo que el resto de la viñeta, ¿no? No, algo así. Sí, el resto estaba mejor en el material original de IW. Es lo que ha ocurrido en varios casos, ¿no? Que falta un trozo o hay algo que está mal o un elemento que aparentemente es censurado y bueno, pues con esas imágenes que a lo mejor no tienen toda la calidad pero para una parte o un detalle pues se puede arreglar, se puede hacer un apaño. Sí, este es gracioso, este es gracioso pero bueno, no sé aquí exactamente qué ocurre porque si os fijáis no son solo los zapatos sino que la sombra que proyecta Terry aparentemente también está añadida y la firma y falta la firma y faltan también las líneas de las tablas del embarcadero. Es extrañísimo. Una cosa que quiero decir también es que la manera en la que se ha editado siempre este material tan, 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 tan mal hace que nuestras ediciones con no demasiado trabajo estén mejor y eso, bueno, es algo que llevamos adelantado. ¿Vale? Esto es como cuando Forum empezó a publicar los cómics de superhéroes se habían editado tan mal que aunque ellos tampoco lo hicieron bien al principio era una mejora. Bueno, aquí tenemos otro caso. Vale, aquí directamente fue una sustitución, ¿vale? Ahí no hay una restauración sino que el material que nos llega es el que está a la izquierda y claro es impublicable. Entonces volvemos a otro material de otra procedencia que es el segundo pero claro el libro estaba ya maquetado y empezado a rotular con el otro material. Entonces hubo que rehacerlo todo sustituirlo y esto en tiempos. Estamos hablando de que son si no quiero trabajar el fin de semana son 10 días de trabajo para un libro de cerca de 200 páginas. Es de irse a pronto. Que es estela, estela. Es verdad que llevamos seis años y eso es más que una carrera universitaria y ya hay mucho aprendido y hay muchos de los problemas a los que me enfrentaba al principio me robaban muchísimo tiempo. Ahora ya he pasado por todos esos problemas muchas veces y voy directo a la solución y vamos se aligeran se aligeran la producción. Ahí tenéis otro caso Johnny Hazard de las sombras del nivel de negro de todo yo creo que no hay nada que decir es que salta a la vista pero vamos comenta sí mira es curioso nosotros al principio partimos del material de Kim Fitus y se nos ofreció el material de Club Ani 30 que era la edición italiana de la que parte este y vimos que había esa diferencia en cuanto al empastado de la línea en la edición italiana estaba todo como muy quemado entonces faltaba detalle y la de Kim Fitus tenía más detalle tenía una mejor definición pero a cambio estaba estaba muy muy mal por un efecto que parecía que era de piquitos blancos que decía antes Rafa parecía que estaba nevando en todos los episodios y entonces había que restaurarlo había que había que rellenar de negro donde había todos esos piquitos blancos y curiosamente tiempo después el material que nos llegó a partir de un momento dado de de King tenía un tamaño mucho menor la tira en lo que eran las dimensiones físicas y menor resolución y mucho menos detalle y entonces volvimos otra vez al material de analizar el material de la edición italiana y ahí era muchísimo mejor era muchísimo mejor que el de King y que el de esta época el material muy antiguo está muy mal y el material que está publicado más o menos a la vez de la edición de los periódicos de los años 70 está mejor en ediciones que son más cercanas y por fortuna ahí de ahí sí hemos podido encontrar para Johnny Hazard hay otra hay otra cosa hay un momento en el que las tiras se publican más pequeñitas en los periódicos el tamaño en el que se publican es menor luego el original que tenían que los sindicates era más pequeño ¿qué ocurre? en ediciones en ediciones en libro o en revista que se han hecho en los años 70 en los años 80 a lo largo del mundo se partía de originales analógicos ¿vale? entonces aunque era más pequeño el detalle estaba no se perdía pero los archivos que tiene ahora King Features están digitalizados de esas copias analógicas que eran copias en papel o fotográficas o no sé exactamente entiendo que serían fotográficas ¿vale? ¿qué ocurre? que ellos han escaneado con la misma resolución o sea una resolución un poquito baja un material que es más pequeño de tamaño entonces es peor es peor entonces si encuentras una edición impresa parte de un material analógico entonces si escaneas bien a mucha resolución amplías y conservas detalle y en ese sentido pues el material de nuestros últimos tomos de Johnny Hazard pues está bastante bien pero a veces se les ofrece se les ofrece a King restaurado y no lo quieren no lo quieren peor para ellos no incluso semanas perdidas que ellos no tienen de algunas series se les han ofrecido tras Gordon una semana perdida oye la tenemos muy bien no no la quieren es curioso ya la querrán en otro país se la damos gratis que no es que quedamos mira que la tenemos para que ustedes la archive y no bueno pues aquí tenemos otro caso esta es la legislatura Jesús o sea que vale esto esto se debe a una polémica que ha habido recientemente bueno acaba de salir como novedad del salón del cómic de Barcelona enseñalo si lo tienes por ahí que yo no lo he visto el libro voy a un segundo ahora tarda mil años en encontrarlo tengo yo que llenar ah mira cierra aquí oh que bonito que bonito es muy bonito blanco y negro vale con algunas páginas en color al final vale bueno pues nos llegó este material la posibilidad la posibilidad de publicar el flash gordon de al williamson que es para comic books no para no para la prensa pero el material era en blanco y negro pero de mucha calidad la mayor parte del material son escaneados de los originales dibujados por al williamson y bueno pusimos en marcha la producción del libro y ha habido bueno pues algunos aficionados que se han disgustado por este hecho y porque lo querían en color entonces bueno yo he elegido estas imágenes para que se viera que realmente el color pues tampoco aportaba gran cosa era un color color local no ni siquiera juega con la iluminación que ya venía dada por el dibujo intentando acentuarla y bueno al final el libro ha quedado muy bien y por lo que parece ha funcionado muy bien de hecho en la librería en la que yo en la que yo suelo comprar se agotó el primer día y el distribuidor de zona lo tenía agotado también así que parece que los detractores de nuestra edición en blanco y negro no eran tantos no y además fíjate que ahí se nota perfectamente como el cruzado del cielo no está hecho pensando que se le va a dar color vale ni esas nubes extrañas de la nave no está hecho para el color y hay otras páginas que se nota que él no está pensando en color el que da color a esto es un señor en la editorial que le dicen toma colorealo que hoy uno puede colorear tres páginas y otro puede colorear otras tres esto es un comic book señores no es tanto no es tanto que no esté pensando en color como que no no confía en el color porque el color puede darle el bueno pues amarrar las formas darle la iluminación darle el ambiente de hecho a veces que se lo carga a veces algunos coloreados desafortunados de comic books se cargan la iluminación ahora que hemos sacado hemos completado precio valiente de Foster con los colores originales te das cuenta que ahí sí está pensado el color está muy pensado y eso que el dibujo también está muy trabajado y tiene toda la iluminación y tiene toda la intención en parte porque también durante un tiempo se publica en blanco y negro en algunos periódicos pero bueno en este caso bueno te lo envié porque quería ilustrar este hecho creo que realmente no se pierde mucho porque ya no es solo que coloreara un señor que pasaba por ahí sino que luego el color se indicaba en la fotomecánica antes de imprimir era un color pues eso pues fijaros en la segunda viñeta todo lo que hay digamos en la tierra los señores los edificios las farolas en morado y el cielo amarillo y ya está bueno y mirad las caras por favor de Ming y Gibarin que es que la versión en color es de la mitad de la expresión pero bueno otro caso cuéntanos vale aquí vale esto bueno no sé si la gente que vaya que vaya a ver esto lo sabe pero los materiales de los que parte Fantagraphics que ya había hecho una edición previa de Príncipe Valiente con unos colores creo que realizados en Europa pero no estoy muy seguro partes creo que sí bueno encontraron en la Universidad de Siracusa Foster había había donado todo lo que él tenía en el estudio cuando él se jubila entonces había originales y había pruebas de color de prácticamente todo 90 y tantos por ciento de las de las páginas que había dibujado estaban las pruebas de color pero en algunos casos pues con con fallos entonces en la segunda viñeta se puede ver los verdes del árbol en la en la página en la página de la izquierda que están bueno pues con con algunos defectos de hecho prácticamente los verdes de toda la de toda la página y bueno pues los los estuve restaurando para para ello pues parece parece por si no se aprecia demasiado parece que la de la izquierda que tiene el color verde más clarito es como si hubiera un manchurrón encima si ahí lo que pasa es que como si el a ver esto esto realmente es una prueba que se hacía en un papel que era un papel más bien satinado no un papel de periódico entonces probablemente no fijaba bien por lo que sea en este segundo volumen de de principio valiente casi todos los azules por lo tanto los verdes que tienen tienen su porcentaje de azul estaban mal hubo que que retocarlos los primeros volúmenes de principio valiente tuvieron tuvieron bastante restauración luego cuando entra Brian Kane a encargarse de la edición ya no ya no es el caso vale entonces bueno pues aquí lo que utilicé fue una prueba de de lo que yo conozco como el pluma que es el blanco y negro o sea todo lo que hay en el en el fotolito de negro que si no recuerdo mal me lo me lo suministró Manuel Caldas vale y combinando las dos cosas fijaros además como la página viene en blanco el texto viene en blanco viene borrado excepto en la página central viene sobre color viene sobre color entonces este señor tiene que quitar el texto y buscar el mismo color que lo sustituya no vale no vale poner encima un cuadradito un cuadradito pegado ni siquiera es el mismo color porque no es un color que yo pueda localizar el porcentaje de color sino que son puntos es trama de punto trama de de offset entonces pues eso hay que hay que reconstruirlo o sea no es tan fácil como elegir un color plano y ponerlo no no hay que hay que reconstruirlo y aquí se ve por ejemplo lo de la cabecera ya sustituida ¿no? Príncipe Valiente Prince Variant vale muy bien pues otro príncipe vale esta es otra página del mismo del mismo libro aquí el problema estaba en que Sergawén va de verde entonces toda toda la página tiene tiene ese problema ¿no? y claro era complicado era complicado hacer coincidir esa esa imagen en negro con con el negro de esta porque no no lo sustituía había que combinarlo para poder para poder reconstruir el 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 color que claro tendría al reconstruirlo tendría que tapar parte de de la línea de la de la plancha de la plancha original la que la que yo luego colocaba encima es la que me permitía conservar la línea aquí se ve muy bien en la penúltima viñeta Gawain el traje prácticamente es un verde césped cuando el verde es más intenso y bueno tiene una textura extraña curiosamente yo tengo por ahí escaneada la página de los periódicos y el fallo del amarillo de la manga es original o sea no es que fuera un fallo de Fantagraphics era un fallo que estaba en el periódico original esta es otra exacto mira en la quinta viñeta Gawain está apoyado y una de las dos mangas está en verde y en nuestra edición aparece en amarillo una cosa que que se hacen algunas reediciones actuales es que se conservan los errores de la época por ejemplo en los cómics del Capitán América a veces las mangas del Capitán América son blancas pero aparecen en azul porque en el original salieron en azul porque se equivocó el colorista yo esto en principio valiente lo he corregido y en alguna otra serie también en las dominicales de Johnny Hazard ahora he corregido algunas incoherencias de color también pero aquí la camisa sí exacto hay un personaje que en una viñeta aparece con la camisa blanca y en la siguiente es verde entonces bueno pues se lo he puesto verde en los dos que tiene más sentido que sea verde por cierto pero sí hay una viñeta más adelante en otro de los volúmenes de Precio Valiente en los que Val está saliendo de la tienda porque hay un ataque en la tienda en la que están acampados y sale con la espada en la mano pero está coloreada en oscuro no sé por qué y no se nota que lleva una espada en la mano entonces bueno pues yo eso lo retoqué no sé los errores si tienes la oportunidad de corregirlos pues claro es como cuando traduces una novela y el escritor se equivoca pues a veces si lo puedes corregir pues lo corriges no tienes otra vuelta de hoja muy bien pues acabamos de hablar del proceso de restauración que vamos permíteme Jesús que te diga que tienes una paciencia angélica para hacer estas cosas y si ahora has sido tú el protagonista vamos a hacerle un poquito de protagonismo ahora Rafa y vamos a hablar de la traducción yo tengo quizá la sensación de que debe haber gente que piense que traducir cómics es fácil con lo cual a lo mejor solo a lo mejor se están olvidando de pequeños detalles tales como que el espacio en los bocadillos es limitado que se está hablando muy a menudo en Arbot o cosas por el estilo y bueno pues si queréis un poco como chiste hay un caso del que yo creo que se habla continuamente en el mundo del cómic en España que es el famoso y un jamón con chorreras siempre atribuido me parece al halcón en una portada del Capitán América y yo no digo que no exista pero el jamón con chorreras aparece por lo menos en dos casos aquí lo tenéis en los cuatro fantásticos a la cosa diciendo y un jamón con chorreras cuando el original dice eso es lo que no funciona con este equipo y aquí lo tenéis en otro caso con hockey también empezando con y un jamón con chorreras fanfarrón cuando el original hace algo bastante intraducible que es una especie de chascarrillo con con que el malo es naturalmente comunista como no ¿qué nos cuentas de la traducción? Vamos a ver yo me he pasado 30 años de mi vida traduciendo novelas y traduciendo novelas como decía el llorado Miguel Barceló Misiones imposibles cosas que no se podían traducir me las mandaban a mí y yo las traducía entonces traducir cómics fácil no es difícil tampoco hay cómics que son más fáciles o más difíciles que otros a mí lo que me me molesta de la traducción de cómics es que primero parece que durante miles de años ha traducido y sigue traduciendo cualquiera que porque entender un idioma no significa saber traducirlo entender un idioma significa saber traducirlo a tu idioma tienes que saber español aparte del inglés y lo que yo sí me he dado cuenta es que entre lo que dicen los textos originales y lo que hemos leído tradicionalmente y seguimos leyendo tradicionalmente incluso en algunas ediciones recientes muy vanagloriadas por la crítica no es lo que dicen originalmente entonces yo como escritor como guionista me molesta muchísimo que se menosprecie el trabajo del señor que está ahí detrás escribiendo entonces desde que empecé a traducir el principio valiente para Manuel Calda yo dije tengo que poner lo que está diciendo Foster no lo que yo creo que tenga que decir no lo que lo que no sepa traducir y salir por el camino del medio sino intentar ser fiel al trabajo de un tío que estuvo ahí antes que yo entonces hay momentos que es una misión que te das cabezazo el Milton Caniff tanto en Terry y los piratas como en Mail Call me ha costado sangre, sudor, lágrimas y Alicia que diría Joaquín Revuelta pero pero creo que los cómics así se entienden un poquito mejor es verdad que la excusa que siempre se ha puesto es que el espacio del bocadillo es más pequeño sí es cierto pero hoy podemos hacer el tipo de letra un poquito más pequeña y no pasa nada Jesús te podrá decir ahora que uno de los combates nuestros sobre todo suyo es ir en contra de la manía de hoy de poner el texto en pequeñito centrado dentro del bocadillo y el resto del bocadillo queda blanco nosotros queremos que el texto que va en el bocadillo ocupe el mismo lugar que ocupa en el texto original el tipo de letra por ejemplo de algunos de nuestros de nuestros tebeos es el mismo tipo de letra no todos pero el mismo tipo de letra del original el Hagar tiene el mismo tipo de letra que es Hagar Príncipe Valente creo que tiene también el mismo tipo de letra que recuerde lo máximo posible al original y que lo recuerde también en la traducción y luego una cosa que la gente no comprende en un 90% creo que ya lo he dicho antes lo que estamos traduciendo son diálogos entonces los diálogos tienen que sonar naturales es decir un hotskitoski para ti que es lo que dice el ojo de halcón al guardián rojo hombre a lo mejor un jamón con chorreras no es la edición más 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 adecuada pero sí que habéis dicho pues una mierda pinchar un palo para ti una cosa así porque insisto son diálogos tienen que sonar natural tenemos que estar tenemos que tener oído oído para lo que estamos leyendo yo en uno de esos foros de gente que es muy enterada y que lo sabe todo y que evidentemente no está metida dentro del ajo decían que porque que porque los personajes de Terro y los piratas hablaban de de la manduca o de o del papeo porque tiene que decir que el papeo porque no dicen la comida hijo mío porque son soldados están muertos de hambre en una isla filipina y hablan de The Group no hablan de The Food The Group es la manduca el papeo yo tengo que ser fiel a como hablan los personajes y muchas veces se tira por el camino yo con Terro y los piratas y no quiero y no quiero decir nada en contra de los traductores anteriores alguno de los cuales conocido conocido mío pero han tirado demasiadas veces por la calle del medio si no entiendes una cosa infórmate cuando a la chica le dicen los soldados mira te voy a cantar te voy a silbar el Shattanooga Chuchu que era la canción de las hermanas Andrew de la segunda guerra mundial te voy a tocar el cocherito lareño hombre no eso no es serio eso no es serio vale eso no es serio hay que hay que estar hay que estar donde hay que estar y luego además Terro y los piratas que a mí el otro día me decía un tío es que yo no compro vuestro Terro y los piratas porque ya tengo la edición anterior y le dije me ofende profundamente que compares las ediciones anteriores con las nuestras porque si has leído la anterior no has leído Terro y los piratas porque Terro y los piratas yo siempre he dicho que es una obra radiofónica hablan y hablan y hablan y siguen hablando entonces hay que ser fiel a lo que están diciendo y hay que ser fiel a la forma a la forma de expresarse y eso tiene su trabajito los juegos de palabras de Johnny Hazard son juegos de palabras algunos muy inteligentes y hay que tener mucho cuidado con ellos y claro aquí cualquiera aquí el más tonto hace efectos no, no yo soy traducir tú sabes entenderlo entender no es traducir he dicho ¿y tú? bueno de la traducción no, yo fíjate es curioso porque hemos llegado a un punto en el que la comunicación aparte de que nos conocíamos de antes pues es muy fluida hablamos todos los días bien sea por whatsapp por email por teléfono y confiamos el uno en el siguiente ¿no? en la cadena de trabajo ¿no? en esta especie de cadena de montaje entonces a Rafa a veces se le pasa algún bocadillo por traducir ¿vale? cuando ese bocadillo es de Johnny Hazard de Ter los piratas de Bud Sawyer yo no me atrevo a traducirlo yo tengo un nivel de inglés justito ¿vale? sin embargo Phantom lo traduzco sin problema se entiende muy bien es muy sencillo se nota que está dirigido a un público muy amplio incluido los niños ¿no? entonces yo creo que sí que efectivamente ¿no? que Rafa está traduciendo no solo lo que dicen sino un poco el estilo de escritura con lo de los juegos de palabras de Johnny Hazard el anterior corrector que teníamos a veces los corregía pensando que eran errores y Rafa y yo que conocíamos un poquito mejor que él la obra decíamos no no es un error es que Johnny Hazard habla así y lo del encaje lo del encaje en los bocadillos por completar un poco esa información pues claro efectivamente ahora mismo se puede reducir el cuerpo de la letra y hacer que encaje ¿no? pero no solo no solo lo de también esa especie de no sé si es una corriente de no sé de diseño de forma de verlo de reducir el texto tanto eso facilita el trabajo claro hace que sea mucho más rápido rotular un cómic pero le está faltando al respeto a la obra y al lector final porque si ese texto ocupa más espacio y además tiene unas negritas y el personaje está gritando y es más grande todavía el texto eso tienes que respetarlo y tienes que intentar mantenerlo no siempre podemos utilizar una tipografía igual que la original a veces porque va cambiando de una página a otra y es un mareo y otras porque no hay tiempo para crearla pero sí que el efecto sea el mismo eso sí que lo lo hacemos también o sea no solo que los personajes digan lo que dicen sino como lo dicen tanto en el estilo literario y en el gráfico que supone la onomatopeya la negrita etcétera y además teniendo en cuenta que son TVOs añejos no nos vamos a engañar son TVOs de los años 40 los años 50 los años 60 y no se hablaba igual que ahora entonces pues no puede decir demasiado al body vale entonces hay que decir cáspita y chicos y caray y santo cielo una cosa muy curiosa que yo me he dado cuenta que es que los cómics nunca dicen my god dicen gosh es decir el mencionar a Dios es tabú entonces claro tú qué haces pones Dios mío o cómo lo haces entonces hay que buscar una solución de compromiso comentabas eso hace un rato me lo estoy pasando pipa traduciendo a el tomo 2 de Bruce Sawyer porque me permite que el diálogo sea fresco también en español el último tomo que hemos visto el penúltimo ya de Flash Gordon cuando salen los chicos del espacio es una gozada como hablan los chicos del espacio porque son chiquillos hablando en un léxico que ya se ha perdido pero que tiene que tiene su aquel ahora cuando es una narración normal pues vale con otros cómics que traduzco pues también te das cuenta de que de que que no son de sin fronteras pues que tenemos muy muy alabado a escritores que no saben lo que significan las palabras estoy hablando de escritores para Marvel que mancho te estás dando cuenta de lo que estás queriendo decir aquí que no es eso lo que significa y bueno algo sabré de inglés cuando 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 yo me doy cuenta traduciendo los últimos tomos de Príncipe Valiente que no están escritos por Hal Foster y entonces se lo comento a Brian Kane y Brian Kane investiga y en efecto me dice es verdad están escritos por otro tío como te da cuenta digo pues porque llevo 40 años traduciendo y porque me conozco Príncipe Valiente de Peapa y este no es el vocabulario que usa Foster eso se aprende entonces aquí como el más tonto insisto el más tonto hace encaje bolillos pues todo el mundo se cree que sabe y que nos equivocamos como todo el mundo ojo pero que muchas veces hay que pensar por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué hay soluciones que que a lo mejor no contestan a ese lector pero si contentan a otros y a lo mejor tampoco nos contentan a nosotros cuidado que nosotros somos los primeros Jesús es el segundo tipo más perfeccionista que yo he conocido en mi vida el primero no soy yo ¿vale? pero Jesús es muy 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 perfeccionista y se come muchísimo el coco con su trabajo y eso yo creo que es el éxito de la línea bueno el siguiente tema iba a ser la rotulación de la que ya habéis dicho unas cuantas cosas sí permitidme que destaque lo habéis hecho obvio pero por si alguien os ha dado cuenta que ya no se hace precisamente con lápiz que se hace con tipografía y bueno lo que quieras contar aparte de lo que ya habéis contado en la rotulación bienvenido es pues yo estaba pensando bueno por la conversación que tenemos y por esa intro que me has hecho con esa con esa entrada tan generosa que tengo en la web esta de de Teosfera yo me he dedicado sobre todo profesionalmente al diseño al diseño gráfico a la ilustración durante unos años hice storyboards no para cine sino para publicidad y bueno pues eso trabajos de dirección de arte estuve unos años en una en una consultora y desde niño siempre he mantenido la la afición a los cómics con esto que quiero decir pues que yo tengo un bagaje con del mundo gráfico y otro como lector y eso juntado junto pues ha hecho que sea el tipo de profesional que soy y abordo el el trabajo sin fronteras lo abordo con el respeto del del aficionado y del y del lector pero con ese bagaje de de profesión no no dentro de la historieta sino de fuera no y ese perfeccionismo pues igual es por esto no porque por ese respeto de 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 que lo que haces se va a imprimir en miles de ejemplares cuando te equivocas en otro tipo de trabajo no pasa nada en este pues se imprime en en miles de ejemplares entonces ahí esto me hace me hace ser un poco cuidadoso y a veces a lo mejor inseguro y eso parece que no y siempre y siempre se nos va a colar una rata si mira voy a contar el sistema que hacemos yo traduzco y repaso la traducción Jesús rotula Jesús se lo manda al corrector ortotipográfico que hemos tenido ya tres son amigos nuestros el corrector ortotipográfico en una en una prueba sistema de prueba de error voy a mencionarlo José Joaquín Rodríguez Ignacio Llebra y ahora Ángel Olivera gracias a ellos gracias a whatsapp y a mensajes de texto de voz perdón página tal viñeta cual falta una coma página tal viñeta cual falta la tilde Jesús corrige y me lo manda a mí y yo vuelvo a corregir sobre lo corregido pues mira es verdad pero aquí falta una S o mira cambia este texto porque se repite la palabra que lo hago mucho y ponga esta otra vale se ve cuatro veces porque además Jesús incluso alguna que otra vez corrige antes de cuando está corriendo y siempre se nos van a colar siempre se nos van a colar y siempre hay algún idiota y tengo que decir que es un idiota que dice es que hay una errata en la página tal y ya no voy a comprar la serie digo tú eres tonto ¿por qué buscáis nuestras erratas y no buscáis las faltas de ortografía cordísimas que hay en otras ediciones? vale que yo yo las perdono yo las perdono es un puto te veo no pasa nada todos nos vamos a equivocar siempre porque vamos muy rápido no tenemos siglos para revisar siempre se cuenta la anécdota de que de que quisieron hacer el libro sin ratas el libro sin ratas y lo consiguieron hicieron un libro donde no había ni una sola errata y la colaron en portada vale entonces nosotros le damos muchísimas vueltas y y cuando alguien te dice joder tío es que en Terry y los piratas habéis puesto una palabra que falta una s es que una página o sea un libro de Terry y los piratas conté las pulsaciones eran 300.000 y pico pulsaciones que me falte una s me lo vas a echar en cara tío seamos un poquito un poquito menos menos tiki miki y seamos un poquito menos coleccionistas de cromos que yo creo que es el gran mal que tiene la edición de cómics vamos a publicar Buzzsawyer ¿cuántos tomos van a ser? pues hasta que tú quieras cuando la serie no se publique cuando no se venda ¿qué vamos a hacer? ¿lo vamos a vender uno nada más para que tú lo compres? cuando Stanley empezó a hacer Los Cuatro Fantásticos no imaginaba que 63 años después él lo iba a estar siguiendo haciendo entonces esa manía de coleccionismo y envidio a Jesús que lo tiene todo ahí ordenadito yo lo tengo todo perdido y se me acaba de caer todo encima de la nariz por cierto me duele es que de verdad es un trabajo un trabajo que nos ocupa mucho tiempo y que lo hacemos con muchísima ilusión Jesús ha dicho que somos el público objetivo es que somos los compradores de objetivos nosotros lo hacemos para nosotros la gran o sea hemos una palabra una expresión que Jesús dice muchas veces he conseguido hacerme para mí Terra y los piratas el Johnny Hazard y el Príncipe Valiente y es verdad es verdad yo tengo 14.000 ediciones de Príncipe Valiente y al final ¿qué voy a hacer? pues las voy a regalar todas y me voy a quedar con la mía con la de Dolmen primero porque es la mejor segundo porque es la mía he dicho bueno la siguiente pregunta va a ser precisamente cuál era el proceso de revisión del retoque pero ya la has cubierto con lo cual pasamos a lo siguiente ¿qué sería el tema de portadas? sé por el artículo que escribiste en un Terry y los piratas precisamente que en general como vas un poco adelantado Jesús le sugieres tú algunas viñetas que podrían ser portada y también sé porque os sigo en redes sociales que cuando Jesús con toda amabilidad sube un prototipo de portada en la que a lo mejor todavía no se ha decidido las críticas son por un lado espectaculares y por otro lado absolutamente estúpidas entonces Jesús ¿qué nos dices de las portadas? lo has dicho tú sí normalmente Rafa elige las imágenes a mí me recuerda un poco a Stan Lee Stan Lee tenía mucho ojo para el tema de las portadas cuando era el editor me estás llamando ladrón la barba y el rebote no te pegan de Stan Lee no, no, no y bueno rara vez le he dado yo una alternativa que nos haya gustado más en contadas ocasiones algunas portadas si las has dicho tú sí, sí, sí algunas sí pero normalmente también es verdad que yo bueno pues no sé que me chirríe pues la dejamos pero bueno sí y en ese artículo que decías de Terlos Piratas incluía una imagen de Príncipe Valiente una de las portadas que eligió Vicente García estaba empeñado en que fuera esa era una imagen muy bonita muy grande pero no encajaba en la portada faltaba faltaba imagen y tuve que completarla yo completé yo el dibujo y bueno era una torreta era una torreta básicamente era el final del castillo y demás bueno pues hubo una lectora indignadísima por lo que habíamos hecho y o sea nunca se contenta nadie por eso sí que es verdad que hay gente que las aplaude y gente que es muy muy beligerante con las críticas y muy poco comprensiva también es que claro no existen portadas vale claro no es yo creo que igual que Stan Lee no pensaba que 60 años después seguirían existiendo los cuatro fantásticos nadie en la época pensaba que estos cómics se recordarían más allá de la semana la que se habían publicado de hecho los dibujantes originales de comic books de la Golden Age fusilaban a placer a los dibujantes de prensa especialmente a Hal Foster y a Ale Raymond porque no pensaban que nadie fuera a tener ese material recopilado y se diera cuenta de donde habían copiado entonces no hay portadas entonces puedes o hacer una cosa más de diseño más conceptual o crearlas de cero o utilizar una viñeta y nosotros nos hemos quedado en una cosa intermedia entre la primera y esa última opción esa idea como de carpeta de archivo con una imagen más o menos representativa del interior hay gente que ha criticado el diseño porque dice que parece una cosa antigua que parece un archivo es justo justo es lo que queríamos hacer y luego claro cuando cuando tenemos que buscar una portada tiene que ser una viñeta pero la viñeta tiene que estar limpia no debe tener cartuchos de texto a los lados debemos intentar que no tenga bocadillo que esté limpia para que pueda convertirse en portada y no hay tantas no hay tantas porque claro a lo mejor hay cinco interesantes en el TVO que son cinco puñetazos pero no podemos sacar cinco portadas con cinco puñetazos entonces es bastante bastante complicado y creo que con todo las portadas quitando una o dos son de casi toda la serie son bastante buenas con Dick Tracy tenemos un problema con las portadas con X9 ahora de de Melgrave pues podemos tener un problema de portada porque no hay viñetas que soporten la ampliación que sean que sean atractivas con Johnny Hazard creo que hemos escogido muy bien las portadas con Príncipe Valiente hemos escogido muy bien las portadas digan lo que digan los tontos que prefieren las portadas de la de la caja de puros ¿no? con Flash Gordon creo que hemos elegido muy bien las portadas con Phantom hemos elegido muy bien las portadas ¿no? y teniendo en cuenta que hemos estado hace un mes ya Dios mío un mes en el salón del Comité Barcelona que enhorabuena por cierto a la organización de Valencia de Valencia perdón ya estaba yo empezando en otra cosa en Barcelona no nos han invitado cachis y yo veía la cantidad de cosas que se publican lo atractivo que es todo a la vista los colores los personajes claro nosotros somos un rinconcito de un tipo de historieta histórica que no va a decir nada al chaval que va disfrazado de Son Goku a comprar un TV ¿no? insisto yo creo que las portadas son muy muy buenas si puedo y no me mato no lo voy a dejar porque me voy a matar iba a mostrar una portada de Príncipe Valiente de Fantagraphics para que veamos la diferencia con las nuestras y hay una diferencia atroz hay otra cosa de las portadas que no hemos comentado y es que hay un código de color para identificar cada serie eso también es importante se nota se nota ahí detrás por ejemplo el amarillo Dick Tracy el gris es X9 el celeste Terrellos Piratas Terrellos Piratas Busoyer Blanco Busoyer Blanco Phantom un poquito más allá es Morado Phantom es Morado Mandrake es Negro eso es Flash Gordon Azul Johnny Hazard esta más arriba es Granate cada serie tiene su color sí hace que sea más fácil identificarlo en la tienda esto me viene a mí también de mi época de diseñador gráfico pensar en esos términos Tarzán es Verde Jungla Tarzán es Verde Jungla yo bromeaba diciendo que el Verde lo guardábamos para Hulk pero lo utilizamos para Tarzán muy bien bueno lo primero esa imagen a la que he saludado antes del artículo de Rafa la superpondré luego cuando monte el vídeo así todo el mundo sabe de qué hablamos y estamos acabando con esta parte del proceso de producción ahora quedaría o se hace seguramente a la vez el diseño y la maquetación que eso de nuevo es cosa tuya Jesús creo bueno el diseño el diseño se genera al iniciar cada colección tiene su pues eso lo que comentaba su código de color su logotipo y bueno pues la colocación de las imágenes que antes se han limpiado se han restaurado y la rotulación la rotulación se hace directamente sobre la maqueta de manera que una vez que está terminado de rotular la maqueta está cerrada los artículos más páginas de diseño iniciales más páginas de publicidad a veces improvisamos páginas de publicidad mientras estamos produciendo el libro porque queremos promocionar tal o cual serie en uno de los últimos no recuerdo cuál pues incluimos una publicidad de Bud Sawyer y de Hagar que eran las dos series nuevas de Príncipe Valiente ¿y cómo? ¿perdona? en Hagar habéis incluido de Príncipe Valiente de Vikingo sí sí, exacto la otra serie el otro vikingo de la línea sí y la idea de introducir un chiste también en esa publicidad pensábamos que encajaba sí bueno pues estamos acabando la producción como hay mil cosas que no sé echadme directamente a la bronca y decidme todo lo que me he saltado yo creo que nada yo creo que nada hay una cosa que sí iba a decir yo de las portadas y se me ha ido por completo por completo de la cabeza con lo cual no no te voy a decir nada más o sea que no 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 le veo yo ahora mismo nada nada que nos hayamos saltado ¿no? que que seguimos con la misma ilusión del primer día y que continuamente estamos preparando series que a lo mejor todavía no tenemos ni los derechos pero estamos escaneando tenemos ya dos mil páginas y pico escaneadas de otra serie por venir si la conseguimos bien y si no pues pues la tendremos nosotros escaneada ¿no? la venderemos a quien la consiga a quien la consiga ¿no? Hagar por ejemplo hablando Hagar es naranja porque porque él es peirrojo por la barba son pequeños pequeños detallitos que vamos que vamos sumando a cada a cada serie para que tenga su su elemento distintivo ¿no? porque es muy difícil después de después de es que llevamos 20.000 páginas o sea que después te digan que 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 parece que estamos empezando ¿no? es que hemos publicado 20.000 páginas somos la editorial que más ha publicado cómics de prensa ahora mismo creo que del mundo ¿vale? del mundo España seguro España seguro España seguro pero del mundo también porque además con esta calidad con con el máximo respeto al al a la originalidad del material cosas que no se había visto ni siquiera en Cluba ni 30 que remontaban sin sin problemas y rotulaban de aquella de aquella manera ahora mismo en Estados Unidos creo que ya no se publica nada han cortado Steve Canyon y Dick Tracy han terminado cuando ha terminado Chester Gold y lo que queda es Pogo y no saben los lectores son 8 tomos de 12 los lectores no saben si van a seguir si van a continuar hasta los 12 somos nosotros los únicos ahora mismo que vamos que vamos siguiendo una cosa más sobre el respeto que comentabas al material en todos los aspectos por ejemplo Príncipe Valiente salvo en la edición de Caldas que en ese sentido sí que fue una guía y un maestro esa edición de Caldas cuando se publicaba Príncipe Valiente se intentaba disimular que cada página era una unidad narrativa y no se publicaba el título de la siguiente plancha nosotros lo mantenemos el resumen del principio de cada plancha y luego incluso en Phantom al final de cada tira viene un continuará y nosotros mantenemos el continuará cuando en algunas ediciones internacionales se ha eliminado ese cuadrito y se ha completado el dibujo para que no aparezca ese continuará nosotros lo hemos respetado y cuando el material que nos ha llegado había borrado ese cuadro lo hemos añadido y hemos puesto el continuará que parece una cosa puede ser pesada pero es así como salió originalmente entonces eso pues lo mantenemos Muy bien pues yo creo que solo quedaría hablar y probablemente no es competencia vuestra de los procesos de imprenta y distribución de distribución por favor yo elevo mis preces en nombre de los antepasados más queridos y las esperanzas de amor, fama y fortuna de quien distribuya por favor quiero ver estos libros en las librerías no quiero comprarlos en Amazon que es lo que tengo que acabaré haciendo ¿algo de comentar? Pues no te puedo decir nada porque de eso no lo no lo manejamos nosotros yo creo que es que las ediciones las tiradas son tan a lo justo que llegan donde llegan y punto porque ni siquiera en los salones del cómic se ve que haya mucho material la serie la línea sigue porque si no ya nos habríamos ido a hacer puñetas pero quizá habría que pedir que llegara a más sitios es evidente hombre el tema el tema de tiradas por ejemplo no lo conocemos tampoco hemos preguntado no creo que sea una cosa no es nuestro trabajo no exacto sí que es verdad que en el momento en el que vamos a empezar un libro sí que porque parece que esto lo hacemos entre Rafa y yo y luego Dolmen es una cosa que está ahí como muy lejos pero la comunicación es constante en determinados momentos pues cuando hay que pedir datos de de ICDN de códigos de barras y tal y para pues para presupuestos para fijar fechas de imprenta pedir pedir materiales materiales que se compren claro hay una serie de cosas que claro se hacen con en coalición con la con la editorial luego lo que es el trabajo digamos artístico pues ahí sí que somos Rafa y yo los que lo llevamos un poco al margen de de la gente de la editorial y luego el tema de la distribución pues depende de que haya un distribuidor de zona en tu ciudad y que tu librero se moleste en pedirlo porque bueno yo a veces que determinados libros libros no no cómics a mi librero de cómics se los pido porque son de editoriales pequeñas pues alguna de las últimas novelas de Rafa por ejemplo las de Rapronomics por ejemplo hola a veces es hablar con el con el con el librero y ver qué distribuidor de zona lo lleva por ejemplo Dolmen una de las principales distribuidoras es SD es una distribuidora bastante bastante potente es raro es raro que no llegue a una capital si esa librería trabaja con esa distribuidora pero hay distribuidoras alternativas a las tradicionales de cómic bueno pues una de las cosas de las que quería preguntaros es sobre vuestro sistema de trabajo ya habéis dejado caer unas cuantas pistas pero no sé si queréis hacerlo más explícito pues que no tenemos vacaciones a mí es lo que más me preocupa no no tener vacaciones porque yo no sé tener no sé no tener vacaciones pero Jesús a mí me da no sé qué que esté en verano y dale que te pego con el calor que hace aquí con el calor que hace aquí yo es que me relajo me relajo traduciendo me relajo escribiendo y como soy un bullita pues siempre tengo cosas cosas que pensar y que hacer pero claro mi trabajo mi trabajo es más rápido el suyo es más más puñetita entonces siempre decimos a ver si este año adelantamos y podemos tener que pueda tener por lo menos 15 o 20 días de vacaciones pero que al final ni los tiene ni puñetas y puñetas y me da a mí me da no sé qué porque le va a dar un chungo y en el momento que a Jesús le doy un chungo tenemos que clonarlo porque otra manera no hay de hecho el verano el verano pasado planeábamos coger unos días y me dio un chungo y estuve una semana ingresado en el hospital y ya fue más complicado coger unos días de descanso o sea que sí el sistema de trabajo yo sí que intento organizarme y descansar los fines de semana porque lo necesito yo no me relajo trabajando como Rafa me relajo haciendo otras cosas pero es verdad que no paramos de hablar no tenemos horario y hablar de trabajo hablamos de cosas que nos gustan o compartimos una serie que hemos visto o una película pero de trabajo prácticamente todos los días hay alguna comunicación y si no hay una comunicación el otro se preocupa y pregunta ¿alguna novedad? ¿alguna novedad? yo toda la mañana a las 12 y pico porque claro yo estoy en clase entonces a menos que esté aquí en vacaciones pero siempre alguna novedad han llamado de esto han llegado han llegado los ferros oye que no me no me han llegado todavía las últimas correcciones siempre 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 vamos esto es una rueda que no para y si insisto se hace con poquísima gente nosotros dos y dos ayudantes externos que tampoco hacen el grueso del trabajo que el grueso del trabajo lo hace Jesús no hay hay un momento en el que en esa rueda entra las imprentas entra la distribuidora exacto ahora por ejemplo pues hay un par de libros que hay que empezar a preparar y ya se está pensando en la fecha en la que deberían estar en distribución entonces se va descontando el tiempo hacia atrás entonces hay que entregar una imprenta en tal fecha hay que empezarlo en tal fecha sí 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 no es un no pagar desde luego nosotros ya tenemos yo ya tengo planeado planificado el año entero vale y prácticamente está traducido casi todo a falta de dos títulos y el material de dos tres títulos ¿no? y bueno el año 23 pues yo por mi parte prácticamente ya está ya está cerrado independientemente de que si ahora mismo nos llegara yo que sé nos cayera del cielo mira tenemos el material de tal serie interesante pues ya habría que habría que parar y buscarle un hueco que es lo que nos ha pasado pues con 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 el Tarzan de de Gil Kane o con o con el el Mail Call ¿no? que queríamos sacarlo que coincidiera con 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 el Terry en el tiempo ¿no? y con el tomo 100 de la línea con el tomo 100 que fue el bueno que realmente realmente fue el tomo 100 por decir que al tomo 100 era más del 100 ya pero pero quedó quedó bien ¿no? y bueno ahora nuestra ilusión ahora mismo mi ilusión es el Johnny Hazard en color y el Buzz Sawyer que me tiene me tiene enamorado por la narración porque es divertidísimo y los personajes son encantadores todos son encantadores y también es cierto que ya empezamos a acusar no sé si está bien que yo lo diga un poco de fatiga de Phantom y un poco de fatiga de Flash Gordon porque ya llevamos ya muchos tomos y ya le vemos ya le vemos el truco le vemos las costuras entonces cuando cuando y es la es el motivo del que hemos decidido meter Sabia Nueva renovar la ilusión del lector y la ilusión nuestra ¿no? porque lo mismo que hay un lector que lo quiere todo también es verdad que hay un lector que quiere una muestra con tener un tomo de Dick Tracy o un tomo de yo que sé de Flash Gordon ya es feliz y nosotros claro nosotros quisiéramos tenerlo todo de todos y hay series que nos llaman mucho la atención pero a ver cómo se consigue que esas otras ¿no? que eso es muy difícil porque por desgracia creo que estamos en una tesitura que lo que no se recupere hoy ya no se va a poder recuperar nunca también es verdad que se está generando una especie de lector de sin fronteras que no es de un título u otro ¿no? que pregunta pregunta por todos los títulos y está más o menos pendiente de todos entonces lo de lo de introducir novedades de vez en cuando aunque sea con volúmenes únicos o con etapas muy cortitas es algo que estamos ahí pensando y probando ¿no? con con algunos con algunos libros Mail Call Tarzan de Jill Cain este Flash Gordon de Williamson la sorpresa la sorpresa que tenemos prevista para para dentro de unos meses alguna que otra sorpresa que está en cartera pero hasta que no esté firmado pues no se puede confirmar ¿no? y eso es que da la impresión de que cosas que queremos publicar luego nos las nos las virlan ¿no? hombre a mí me queda a mí me queda la espinita a mí me quedan dos espinitas que yo hubiera querido publicar ¿no? y lo digo aquí públicamente que son el Mickey Mouse de de Gofferson y el el Rip Kirby de de Raymond y lo está publicando Traditorial entonces te quedas con las ganas joder es que encajaba perfectamente en nuestra línea y lo teníamos pensado pero claro desde que se piensa hasta que se compra el material y te llega el material pasan años que es lo que nos pasó nos ha pasado con con Bud Sawyer o lo que nos ha pasado con Dick Tracy ¿no? el motivo de que de que Dick Tracy se haya retrasado tanto este año que este año pasado es que no nos llegaba el material no no nos llegaba no nos llegaba decimos joder como no nos llegue que no sé qué vamos a hacer porque es muy muy complejo ¿no? y si el público lector de objetivo tiene ya este ayudito la gente que está en las editoriales o en los syndicates tampoco parece que conozcan muy bien su material ¿no? entonces uff muy bien solo por subrayar algo que has dicho antes has dicho que tienes todo el año ya programado para darle todo su significado voy a comentar porque en el vídeo no sale que estamos a 7 de abril o sea que lleváis el trabajo con mucho adelanto porque hace falta bueno pues el siguiente apartado si queréis comentarlo serían las quejas yo sigo en redes sociales y oigo unas quejas pues no sé que no habéis publicado el cómic favorito de no sé quién vale ya lo acabas de decir que es que a lo mejor lo tiene otra persona o nos lo venden o algo por el estilo pero vamos me sumo a esa queja publica estos mis cómics favoritos que son muy caros y hombre sí yo preferiría que me los regalarais francamente pero vamos no sé si se debe hablar de un producto de lujo pero desde luego es un producto de altísima calidad no voy a decir más cosas porque sube el pan pero vamos ni si estáis muy lejos de ser la editorial más cara que haya y que otra caja tengo aquí ah sí cuando lo hacéis en color teníais que haberlo hecho en blanco y negro cuando lo hacéis en blanco y negro teníais que haber hecho en color y cuando lo hacéis un formato teníais que haber cogido otro esas son las tres que yo creo que son más más habituales pero comentar sobre las quejas procurad no llamar idiota a nadie lo he hecho yo ahora mismo mira la queja la queja es necesaria y valiosa pero la queja es razonada antes de quejarte piensa porque se se hace de esa manera porque no es por capricho nada se hace por capricho se hace porque tenemos unas limitaciones de material de tiempo de personas porque este mes solo habéis publicado un sin fronteras pues porque hemos tenido un problema familiar muy grave no tenemos por qué contártelo a ti ni contárselo a nadie pero evidentemente eso ha retrasado la producción ¿no? ¿por qué el pues como no publicáis el Johnny Hazard desde el principio en color ya no lo compro pues te vas a quedar sin él ¿por qué no publicamos el Johnny Hazard dominical en color del principio? por una sencilla razón porque el Johnny Hazard en color desde el principio es formato vertical ¿vale? son dos años y medio donde prácticamente es un chiste cada chiste es una página con un grafismo que está ya muy lejos del que conocemos el grafismo de los primeros años si nosotros terminamos una colección que es apaisada sacamos de pronto un tomo así alto y el siguiente tomo vuelve a ser apaisado nos van a decir ¿pero por qué no son todos apaisados? ¿por qué había hecho esto? entonces simplemente nos hemos saltado de momento ese número y ya lo sacaremos más adelante cuando tengamos cinco o seis eso no es un capricho es una es un razonamiento lógico cuando nos han dicho oye el Flash Gordon está el negro del último Flash Gordon de Al Williamson se ve no se ve negro puro entonces explica eso es que está sacado de los originales y en los originales se ve la pincelada y entonces hemos preferido dejarlo así para que parezca para que esté más cerca al original entonces dicen ¡jo! ¡qué maravilla! muchas veces hay que explicar muchas cosas y claro al principio teníamos mucha gente que iba en contra nuestra no sabemos por qué posiblemente porque yo soy un bocaza y pero pero es que hay cosas que no que no tiene ¿por qué estáis por qué no publicás el fantasma desde los años 80? poño porque ya llegaremos es que el fantasma no sé qué sí pero ya ya llegaremos lo que no podemos es sacar el libro que a ti te gusta todos los meses porque posiblemente al quinto mes ya se agotaría se agotaría en sí mismo si te interesa la línea compra los que quieras si no te interesa la línea no compres ninguno pero no torpedes no pongas palos en la rueda pero bueno cada lector es un mundo y tiene su derecho a exigir pero también tiene su derecho a pensar por su cuenta un poquito a mí todo esto me ha recordado a esa escena de cuando Harry encontró a Sally en la que el personaje de Sally pide la ensalada entonces quiero la ensalada esta pero la quiero así con esto sin esto ¿recordáis la escena? sí bueno pues esto quieren ese te veo pero sin un ingrediente con otro añadido y tal el tomo de Johnny Hazard que comentaba Rafa es perfecto cuando tú le explicas a la gente los varios motivos que hay por los que nos saltamos ese primer tomo lo entienden enseguida les parece razonable primero el formato es distinto porque en esos primeros años es en vertical luego ya es en horizontal en esos primeros años son chistes de una página no aventura como es luego y es característico en la serie pero hay otra cosa y es que faltan creo que eran 12 páginas que estamos estamos en ello estamos en ello por ejemplo la edición que acaba de sacar Hermes en Estados Unidos faltan esas 12 páginas vale entonces nosotros no queremos salir con esas 12 páginas de menos como han hecho la gente de Hermes entonces esos motivos lo que pasa es que tú no puedes estar explicando y dando justificándote con los lectores a cada momento porque no es práctico y porque tampoco le puedes rendir cuentas a todos y cada uno de los lectores hay lectores completistas que son completistas son coleccionistas no son lectores nosotros publicamos el Flash Gordon con la topper de Jungle Jim pero cuando termina Raymond termina ese tomo ya no hemos sacado más Jungle Jim ¿por qué no sacáis más Jungle Jim? porque no merece la pena primero porque no merece la pena te lo digo yo no merece la pena segundo porque no hay material ¿por qué yo que soy el director de la colección no puedo decir esto no porque no tiene no tiene calidad bueno pues no no se lo creen es que es muy malo es que es muy 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 malo entonces lo que no podemos es por capricho mío como director obligar a la editorial a perder dinero es que es de cabrón me preguntan oye ¿pensáis sacar el Flash Gordon de Jim Keefe? Flash Gordon de Jim Keefe es el Flash Gordon de los años 90 o casi 2000 justo el que el que termina la serie es un autor bastante bastante del montón por no decir malo nadie es malo del montón entonces yo dije mira de momento no tiene calidad coño estamos con con Dan Barry ¿no queréis publicar el Flash Gordon completo? si dentro de siete años llegamos ahí y lo queréis que lo publiquemos lo publicamos pero no podemos cortar Dan Barry para publicar Jim Keefe ¿no? y así como con con muchas cosas ¿no? cada uno quiere la serie a su gusto y no comprenden que no son el único lector es que habéis publicado Mail Call que ya lo habéis publicado Tutain sí pero Tutain lo publicó incompleto con una traducción que muchas veces no era lo que se decía fue hace 45 años el lector de hace 45 años no tiene por qué ser el lector de ahora todos tenemos ediciones de Flash Gordon todos tenemos ediciones de Príncipe Valiente nunca las hemos tenido así ¿vale? pero no me vale decir es que esto ya lo publicó tal o cual sí es como cuando te dan y ahora voy a volver a la crítica te dan el premio a la mejor edición de cómics y entonces a nosotros nunca nos han dicho por lo bien que habéis publicado Príncipe Valiente porque ya ha habido muchas ediciones de Príncipe Valiente o el Terry porque ya ha habido muchas ediciones de Terry pero cuando publicamos cosas que no se han publicado antes como Dick Tracy o como Buzz Sawyer no no cuenta entonces macho aclararlo aclarar por qué sí y por qué no ¿vale? entonces muchas veces bueno nos importa una figa por no decir un carajo porque queda muy feo online que nosotros seguimos trabajando a lo nuestro y seguimos trabajando en lo que nos gusta porque nos gusta mucho y creo que por encima del éxito por encima del fracaso está el amor profundo por la historieta y por leer los TVO en las condiciones en que pensamos que tienen que leerse los TVO bueno pues me quedan tres preguntas yo creo que dos las voy a fundir porque os iba a preguntar por los títulos que más guerra os han dado y os iba a preguntar por vuestros títulos favoritos y a lo mejor es más divertido si los mezcláis Jesús habla tú bueno creo que ya lo he comentado yo creo que Flash Gordon globalmente es el que más guerra ha dado porque las dominicales de Raymond tenían muchos textos sobre color y el color había que reconstruirlo y eso era un horror luego la etapa esta de las dailies de Austin Bliss que he comentado y luego el Flash Gordon de Mac Ravoy es un dolor ¿vale? es un dolor normalmente preparamos los materiales con eso con una semana semana y media están listos para rotular con el Flash Gordon de Mac Ravoy igual estamos hablando de dos y tres meses a veces por eso estamos sacando un volumen al año porque no podemos dedicarle tres meses a un libro por el que no se puede facturar tres meses de trabajo entonces yo creo que esos son los que más los que más guerra han dado ¿y te olvidas de Phantom la cabecera de los periódicos? bueno Phantom tiene una cosa antipática a la hora de hacer lo que es la rotulación y es que utiliza mucho las cartas el tantam los textos o sea los periódicos los titulares de periódico para completar la información de la aventura entonces cuando hay cartas intento que las cartas de Diana Palmer tengan siempre la misma la misma letra las del fantasma tengan la misma letra y luego por ejemplo cuando cuando aparece un texto en tam-tam pues en vez de poner una nota a pie pues se traduce y se integra en el dibujo y a veces pues claro hay que completar pues muchas muchas ramitas y hojitas de árbol o sea que sí ese es otro que también da curiosamente los dos títulos que más fue probablemente sean dos de los que menos me gustan y de los que más nos gustan creo que también está claro a mí el que más trabajo me da a mí el que más trabajo me da como traductores ha sido Milton Caniff pero también es el que más placer me da quiero decir es una paliza ha sido una paliza traducir Terrellos Piratas y mis leyes pero me lo he pasado pipa entonces se comenzaba una cosa con la otra lo que más coraje me da traducir pues hoy quizás puede que sea Phantom porque es muy repetitivo Tío Walker asterisco por duende que camina y llega un momento que cansa mucho esa repetitividad de la de la tira los que más nos gustan pues está claro que son Príncipe Valiente Terry Johnny Hazard y yo diría que ahora Buzz oye y me estoy divirtiendo mucho con con Hagar tengo unas ganas locas de de empezar con el tomo 3 de Hagar porque es un reto esa forma de hablar que tienen los personajes esa forma de de expresar el chiste si yo con los con los favoritos coincido con Rafa especialmente con con Terry con Príncipe Valiente porque por esto que comentaba antes que no tienen ese estilo tan tan endogámico que tienen muchas veces los cómics esos héroes de una pieza tan tan arquetípicos tan de cartón piedra entonces son mucho más ricos más imperfectos y luego por ejemplo Johnny Hazard pues eso ese universo tan personal en el que parece que la aventura es lo cotidiano y luego el grafismo de Robbins que es Johnny Hazard por cierto que yo creo que si hay un sleeper es Johnny Hazard creo que cuando empezamos creo que no lo conocí a nadie este tío quién es esto de dónde viene y yo creo que ahora mismo es el te veo que hay mucha gente que ha descubierto y que ama creo que una cosa curiosa que tienen nuestros títulos es que a lo mejor no venden cuando salen sino que venden hacia atrás quiero decir cuando tú ves que hay cuatro números entonces los pillas hacia atrás cuando ven que hay cierta continuidad yo creo que ahora por ejemplo que Terry está completada o que Johnny Hazard está completado ahora la gente va a querer comprarlo con lo cual bueno vale hay que comprarlo mes a mes porque si o cuando salga porque si no no hay futuro pero pero sí esa sensación de que el trabajo ya terminado es más atractivo para para el lector coleccionista sí una cosa bueno en el Salón de Valencia en el Salón de Comida Valencia se le dio un premio a Dolmen por su labor recuperando cómics clásicos y tal se destacaban pues varias líneas y entre otras la de Sin Fronteras y es algo que esto sí que sabemos que es así y es que la editorial en gran medida vive de ese fondo que tiene sentido porque son cómics clásicos a mí un libro me comentaba que los cómics de algunas de las líneas de Dolmen como Sin Fronteras son un poco como los discos de rock o sea si tú sacas una nueva edición de un disco de Jimi Hendrix pues no dejará de venderse pero no se va a vender muchísimo como si fuera el nuevo de Shakira metiéndose con su ex entonces en ese sentido sí es verdad que se van vendiendo poco a poco y parece que no se dejan de vender y algunos de los libros ya se han reeditado se han reeditado sí exacto se han reeditado y además lo hemos vuelto a repasar y le hemos quitado de ratas sí se han hecho algunos algunos arreglos muy bien pues última pregunta vamos a empezar por Jesús porque Rafa me conoce y sabré que voy a preguntar ¿qué te gustaría que te hubiera preguntado o que te hubiera preguntado alguien en alguna entrevista y no te han preguntado nunca? pues no lo sé no se me ocurre no sé qué decirte nada bueno eso será que te han preguntado bien Rafa hombre a mí me gustaría que me propusieran hacer algún guión de uno de esos personajes casi me daría lo mismo quiero decir a mí me gustaría que me pidieran que hiciera un guión de Phantom o una novela de Phantom o un guión de Flash Gordon o una novela de Flash Gordon una historia de Johnny Hazard que sería muy difícil y sí me gustaría hacer una historia de Burma además tendría el título La mujer de San Luis eso sí me gustaría te estoy hablando como escritor claro como novelista o como guionista muy bien pues no sé si era Kipling el que decía que no hay nada más interesante que escuchar hablar de su trabajo a gente que está apasionada por él habláis nosotros estupendamente sabéis muchísimo y es un gusto haber hablado con vosotros pues nada más muchas gracias muchas gracias a ti ya nos encargaremos de que te llegue el jamón el jamón y la ceja en Navidad que queda muy lejos todavía sí para que se me olvide ¿no? bueno un placer Enrique bueno hasta luego bueno ¡Gracias!